Señores, pónganme música de polémica porque yo voy a discrepar totalmente con Juley Cicón. ¿Qué? Por supuesto. Primero que se dice, y yo creo que lo votaron, que no se fue porque es raro que se vaya Eduardo Andrade y también se va el otro animador, señores. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Que los despidieron a los dos porque los dos estuvieron en el problema. Entonces, eso de que me voy, que yo quiero, yo no lo creo. Lo que sí creo, pero déjame terminar la idea. Cuando uno habla, tiene que hablar con pruebas y en este caso no las pierdes. Él no renunció, yo soy amiga de Eduardo Andrade. Tú lo estás diciendo, él no renunció. Perdón, a él no lo votaron, perdón, no lo votaron, yo soy amiga de Eduardo y sé que no lo votaron. Es que él no te lo va a decir. Él renunció, él sí me lo dice porque somos amigos. Estoy hablando de algo íntimo que no debe de ser, pero lo estoy diciendo. Pero si hay una denuncia por el otro. Él renunció, él renunció porque no se siente bien, porque lo destruyeron, por algo que no tenía la culpa. Porque existe una demanda, exactamente, de algo absurdo. Porque si ahorita yo, Mayra, se cae de la silla, yo no tengo la culpa de que se haya caído. Porque yo me senté al lado de ella o me puse al lado de ella. No es mi culpa producción. Es culpa de las personas de producción, en este caso, que no revisó antes la silla de que ella se siente. Entonces, no podemos hablar ni decir algo que no saben. A ver, mira. Es mejor dejar en tela de dudas o decir quizás. Lo dije al principio. Quizás no lo escuchaste. Dije, se dice y yo creo. Porque yo me voy a mantener en lo que yo digo. Se dice y yo creo. Yo creo en lo que se especula. Sí lo creo. Y te digo algo. Exacto. Yo creo. Lo que sí te digo es que tú tienes que ser un poco más imparcial. Porque aquí no está la amiga de Eduardo Andrade. Aquí está la presentadora Yuley Cicoca. Y en eso sí, yo creo que uno tiene que ser un poquito imparcial. Porque cuando yo me refiero a Santiago Castro, yo no me refiero como amiga de él. Es Santiago Castro porque aquí no es ni mi jefe, ni es mi amigo. Entonces, yo sí creo que hay que ser imparcial. Y sí lo dije al inicio. Bueno, quiero aclarar la producción un ratito. Quiero aclarar. Primero, no entiendo a qué te refieres con ser imparcial. Porque primero, no estamos hablando de dos personas. Estamos hablando de una sola persona. Entonces, antes de emitir un comentario, pienso un poquito. Mira, si estamos hablando de una persona, ¿verdad? No me estoy parcializando con esa persona. ¿Por qué es tu amigo? Pero solamente estamos hablando de una. Si estuviésemos hablando de dos personas, y yo defiendo a una y no a la otra, entonces yo entiendo que tú me digas que soy imparcial. Hay algo importante que me cae acá. Entonces, mi amor, piensa antes de la cara. No, no me digas bruta porque yo sí pienso. Yo no tengo a mí, este apuntador, no me dice nada. Yo sí pienso. Un ratito, un ratito. A ver, un ratito. No pongas palabras en mi boca. Hablemos un ratito. Es verdad, se está hablando de la salida, pero se está hablando de situaciones. Tiene algo que ver con parcialidad. Exacto, de situaciones. Tiene algo que ver con parcialidad. Y de situaciones. Están dos patas en la moneda. Exacto. Exacto, pero tienes algo que parcializar. Me estoy parcializando en algo. No te estás parcializando, pero sí. Estoy emitiendo mi comentario. El otro lado de la moneda de lo que se comenta en los medios sobre una supuesta que lo han votado el canal. Es cierto que no es confirmado, pero hay que también saber por qué razones lo votaron si en el caso fuese así, porque hay una denuncia. Exacto, me gusta que diga por dentro la duda de eso. Los dos salen del mismo espacio. Qué casualidad por la denuncia del participante reality que puso a los animadores. Y o sorpresa, los dos salen. Exacto. Es cierto que el renuncia, es lo que te mencioné a ti, pero también el otro lado de la moneda, de que si queda, de que lo votaron. Porque es algo que no lo podemos creer. Cuando hay una denuncia por medio y si se llega a ganar la denuncia y lo votan, entonces quien tuvo la razón fue para participar. Aparte, señores, no nos hagamos los hipócritas, que la mayoría de talentos salen diciendo ¡Ay, yo me fui! Y los votaron, porque es así. Por eso empecé diciendo, se dice que lo votaron y yo sí creo, esas fueron mis palabras y me hago dueño y me mantengo como toda la vida me he mantenido con lo que digo, que creo que es un excelente presentador, sí, que creo que es uno de los mejores presentadores en este país también, que el público lo va a recibir con los brazos abiertos como lo he dicho en otras veces, sí, que no le va a faltar trabajo en este país, por supuesto que no le va a faltar trabajo. Que se viene acá, porque acá está su familia y la va a pasar increíble, así es, señores. Y tienen que ser agradecidos, Eduardo Andrade, ¿en qué? En que gracias a Dios, al chico no le pasó nada, que no era culpa de él, ojo, no era culpa de él, pero recordemos que aún así, no siendo culpa de él, él terminó involucrado en una denuncia. Entonces, ¿qué pasa? ¿Sabes qué? Que vienes a tu país, vienes a trabajar, te va a recibir tu familia y yo me alegro por eso. Porque nunca en mi vida le he tirado mala onda a él, lo único que estoy diciendo es que yo creo que a él se dice que lo votaron y está bien. Recalco algo y vuelvo a repetir, me acaban de decir que yo no soy imparcial, señora Yomaira, vuelvo y le repito, yo no me he parcializado, yo estoy brindando mi opinión, mi opinión es una, la tuya es otra, ¿sí o no? Pero entonces tenías que respetarla. Pero no me estoy parcializando porque es diferente que sea algo de dos personas y yo defienda una y no a la otra, entonces por eso te digo que pienses un poquito, no pongas en mi boca palabras que no he dicho, yo no uso el término de bruta, no la uso, no la uso, en tu léxico sí está, en el mío en televisión no está. Aquí no estamos para faltarnos a meterle a nadie, yo considero que debe ser respetado cada opinión de cada uno de nosotros acá, cada uno pensamos diferente, simplemente es importante en un medio de comunicación mostrar las dos caras de la moneda. Lo que dice Eduardo y lo que se está comentando de una supuesta, que lo han votado del canal, yo creo que eso es válido y cada uno hay que ser respetado y en ningún momento tampoco falta el respeto porque cada uno está aquí por los conocimientos que uno está y la preparación ante todo, yo creo que hay que dejar el tema un poco a un lado, ya Eduardo va a regresar al país y lo vamos a entrevistar. En este caso yo le quiero mandar un beso a Eduardo Andrade, para mí eres un excelente presentador animador, te conozco de años y bueno, si no te sentiste bien es mejor dar un paso del costado, cuando uno no cabe en un lugar es mejor irse señores, así de sencillo, no tienes que estar ahí a pujos, ni hablando mal de nadie para quedarte en un solo lugar, pienso que uno se gana el respeto, el cariño y el puesto de otra manera. Y está válido lo que comentaste porque fuiste a la fuente a preguntarle a Eduardo, donde él te dijo como amiga y como profesional que él había renunciado, entonces ese punto también es válido. Claro, la fuente es él, pero por ejemplo también hay la otra fuente que es el dueño del canal o la gente que lo contrata, es la otra fuente. Sí, pero ustedes no han hablado con producción como para saber o deducir algo que no saben. Pero se comentaba en el medio. Claro, exacto. Se comenta así, pero no se puede asegurar algo que no se sabe, realmente es eso.